¡Hola, hola! ¿Qué tal? Soy Paola Santander. Yo quiero mostrarles este álbum que he hecho con encadernación rusa. Es bastante grande porque mide 22 x 22 centímetros. Y lo he realizado con la colección Hipster de Chao Bella Paper. Entonces, la portada es así. Tiene aquí en relieve el letrero, estos otros detalles. Por la parte de atrás es así. Y aquí le he puesto un cinturón a modo de cierre. Ahí está el diseño completo. En las páginas de la izquierda le he puesto bolsillos de acetato porque así se aprecia más el diseño del papel. Y las etiquetas que vienen, los recortables pues se notan mucho mejor. En esta primera página también tiene un bolsillo de acetato. Ahí para que se vea el diseño que es súper bonito. Y aquí unas tarjetas para poner aquí nuestras primeras fotos. En la segunda hoja. En la parte de la izquierda aquí también tiene un cinturón. Aquí tiene un desplegable y además es una shaker porque esto, ahí le he puesto unos botones. Y al abrirlo tiene aquí un desplegable. Aquí tiene unos diseños y aquí tiene unas tarjetas con imán para poner la foto que se pegan ahí. También tiene un bolsillo en esta parte y en esta de acá. Entonces esto se cierra así. El cinturón es de eco piel que tiene limitación al corcho. En esta página pues también un bolsillo de acetato para que se vea la hoja completa. Acá igual. Son tan bonitos los diseños que da como pena cortarlos. Entonces hay que echar a mano del acetato que siempre, siempre pues nos ayuda mucho con la transparencia. Así que queda súper bonito. Aquí también tiene un cinturón. Y aquí le he puesto una cascada. Los colores que tiene el diseño son súper bonitos, súper bonitos. Tal vez en cámara no se aprecie mucho pero estos diseños quedan geniales. En esta he puesto aquí un bolsillo con todos los recortables porque, bueno, la colección tiene bastante. Entonces así uno va poniendo las fotos y le va poniendo la etiqueta o algún dibujo, algún recortable que le guste más. Entonces se va metiendo dentro porque tiene un montón de detalles para ponerlo. Ahí el diseño de la hoja esta es esta. Aquí la siguiente. Tiene aquí también una shaker. Aquí tiene botones. Aquí tiene una ventana. Para poner una foto. Y luego al bajar sube aquí un diseño que también tiene un bolsillo de acetato para poner una foto. Vamos con la siguiente. Mismo el bolsillo. Y la página de acá, la última, tiene una cascada horizontal. Aquí tiene el bolsillo también. Y acá también tiene el bolsillo. Entonces también se puede abrir así. O hacer la magia. Así. Aquí van con imán estas páginas para que no vayan ahí volando. Así que este sería el álbum que he hecho con la colección Hipster de Chao Vela. Y ya les digo que queda súper firme esta encuadernación. Súper firme. Aquí tienen las páginas de interiores. Están hechas con cartón contracolado de un milímetro. Entonces queda bastante firme. Y como por dentro lleva la tela. Después esto le he puesto las páginas de. Las interiores están hechas con el. Con la eco piel. Entonces pues da mucha flexibilidad. Y le da firmeza y durabilidad. Que es lo que buscamos en. En estos. En diseños tan bonitos para. Si vamos a regalar. Porque queremos regalar algo que. Que dure. Así que. Pues aquí está. El álbum Hipster. Así que espero que les haya gustado. De este no hice tutorial. Porque. Bueno. Hay algunas páginas que ya. He mostrado como se hacen en anteriores. Así que. Bueno. De este lo. Lo he hecho. Lo he disfrutado muchísimo. Así que. Espero que. Que les guste. Hasta el próximo.